A solo unas horas de esa gran final de la Copa Davis entre España y Argentina, los jugadores del equipo español, también el capitán, han atendido a Televisión Española hace solo unos minutos. Confío mucho y creo que esta vez también tendremos opciones, lo que pasa que sabemos que va a ser muy complicado. Rafa, en 2004 ganaste tu primera Davis con solo 18 años. No sé si volver al Estadio de la Cartuja a jugar una final te trae recuerdos, te da mejores vibraciones. Bueno, vibraciones pues las de siempre antes de una final, de nervios y de incertidumbre y de tensión. Pero bueno, los recuerdos de esta pista para mí son inolvidables. Lo que viví aquí en 2004 es de las experiencias más bonitas que he vivido en mi carrera tenística. Y bueno, para mí es muy bonito volver a jugar en esta pista. Pero no sé si para David Ferrarca ha tenido un año fantástico, puede ser la guinda perfecta para un año muy especial, ¿no? Y si te da más confianza para afrontar esta final, haber tenido un año tan bueno, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que el año es muy largo, ya has cansado, pero si has hecho un buen año y creo que este sin duda ha sido el mejor de mi carrera, pues ganar sería la guinda perfecta, ¿no? Bueno, el partido de doble es porque falló un poquito, ¿no? Vosotros, Feliciano, y verdad es que nos estáis preparando muy, muy bien. Cada punto tiene la misma importancia porque al final hay que ganar tres de los cinco puntos y bueno, nosotros lo único que estamos haciendo es intentar prepararlo de la mejor manera posible y... Creo que estos días habéis sido rivales, algunos de vosotros en la play. Contadnos cómo va la cosa. Bueno, que conteste el número uno. Yo con mi pareja Marc López contra David y Xavi, pues... Vamos perdiendo tres a uno y nos falta completar la última, que vamos a empate a uno de partidas y normalmente jugamos al mejor de tres sets y falta de divisiva. ¿Te ves con opciones? Yo creo que toca ganar ya. Se tiene mucha fe. Bueno, pues es que este buen ambiente y los partidos de la play tengan tan buenos resultados. Mañana en la Copa Davis, una entrevista que han hecho esta misma tarde, hace unos minutos, como les decíamos nuestras compañeras Raquel González y África de Miguel. Ya les anticipábamos al principio del telediario que la cartuja va a estar a reventar mañana cerca de 23.000 aficionados en las gradas. Unos 2.000 de ellos son bastantes, la verdad, argentinos, que se han hecho sentir y oír por las calles de Sevilla en las últimas horas. Tienen esa ilusión añadida de ver ganar por primera vez a su país una Davis. Sentimiento que aquí, en España, hemos sufrido durante muchos años. Por cierto, que hemos visto también a quien será la abanderada del equipo español mañana. Es tenista, pero, como ven, de silla de ruedas. Se llama Lola Ochoa. Pues la imagen de Lola Ochoa portando la bandera española y el resto de las que se produzcan en esta final de la Copa Davis serán vistas en 130 países. Televisión española va a ser la encargada de producir la señal en alta definición que se verá en casi todo el mundo, como decimos. El esfuerzo especial también de la página web rtv.es que, con motivo de este acontecimiento, va a estrenar una nueva imagen para el deporte. La Armada Invencible busca su quinta ensaladera. La Davis en juego y en casa. Sevilla sabe lo que es levantar el trofeo. La cartuja puede volver a ser talismán como en 2004. Enfrente la Argentina de Del Potro, Mónaco y Nalbandián. Mañana desde las 2 de la tarde la gran final aquí en la 1 de Televisión Española. Y también en alta definición y en nuestra web rtv.es.